Como duele, pero duele a un amor El amor que se llora en la vida Es aquel que sufrió aquel dolor A mi lado también sonreía Y las demás se me doy en el amor Hoy se me fue para volver Y mi casita muy sola está Pero su retrato viene aquel Donde yo siempre ahí la adoré El amor que se llora en la vida Es aquel que sufrió el dolor A mi lado también sonreía Y a mi lado también esperas Siempre mejor Hoy se me fue para volver Y mi casita muy sola está En su retrato viene aquel Donde yo siempre ahí la adoré ¡Qué bonito, queridos hermanos! ¡Qué bonito, queridos hermanos! ¡Qué bonito, queridos hermanos! Mi casita de Machapo, ¿verdad? ¡Qué chulo, queridos hermanos! ¡Qué bonito, queridos hermanos!